¿Cómo están amigos? Les habla Carlos Castañeda. El día de hoy nos encontramos en Anolaima, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, más o menos un promedio de 1 hora 30 minutos de Bogotá a este punto, en un clima cálido, como pueden ver, estamos ofreciendo un predio de 3.500 metros en promedio, que está muy bien ubicado. Está a únicamente 3 kilómetros desde el sitio de la finca a donde está el pueblo, que es Anolaima, la parte comercial donde está la alcaldía, la iglesia y todo el comercio. Esta zona donde estamos actualmente se llama La Mesita, es realmente uno de los sitios más interesantes y turísticos donde está haciendo la parte de la expansión turística de Anolaima para que lo tengan presente. Las personas que conozcan este pueblo, este pueblo es muy apetecido en la parte turística porque es una de las capitales fruteras donde hacen el festival de las frutas y toda esta parte, el Corpus Christi, para las personas que conocen, esos festivales muy comunes. Estamos prácticamente ahí a sólo 3 kilómetros, o sea, como unos 8 o 9 minutos en vehículo. Esta parte pues realmente es muy interesante la ubicación. En el video vamos a encontrar algunas tomas que hicimos directamente en el terreno y otras pues aquí vamos a seguirles comentando. Vamos a encontrar varios frutales, así plátanos, mandarinos, naranjos y entre... Bueno, ahí hay unas guanábanas que no las alcanzamos a ver, pero hay guanábanas. Bueno, vamos a continuar con el recorrido. Aquí como ustedes se pueden dar cuenta estamos haciendo un recorrido por alrededor de la casa, por la parte de atrás mostrándoles las imágenes. Toda la casa tiene corredor, ¿sí? Por todos los cuatro lados. Es una casa de dos niveles con una habitación grande en el primer piso, que aquí pues vamos a mostrarlo en este momento. Es grande, es amplia. Y en el segundo piso vamos a encontrar dos habitaciones con dos balcones, cada una con su balcón. Un baño que se comunica entre ambas habitaciones que ahorita les vamos a mostrar. Bueno, como pueden ver, estas son las habitaciones. El baño, el baño se comunica ahí uno con el otro. Allá les explicamos cómo funciona la otra habitación. Aquí hay otro balcón en esta parte, ¿sí? Y aquí se ve pues la parte del frente de la casa, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la parte de atrás, la parte de cultivos. ¿Sí? Aquí estamos haciendo unas tomas rápidas. Esta es como la partecita más pendiente desde mi punto de vista. Ahí hay unas matas de yuca, árboles de mango. El propietario me dice que aproximadamente puede haber unos 15, 20 árboles tentativamente. También algunos naranjitos, mandarinos, para que lo tengan presente. Los cuales, pues, ahí están en este momento retoñando. También hay unos guanábanos, ¿sí? Produciendo, a pesar de la sequía, porque se está grabando el video en septiembre de 2024. Pues ahí siguen produciendo. Realmente es una muy buena tierra. Hay muy buenos vecinos que ya ahorita en otras tomas vamos a interactuar y les vamos a enseñar. La finca es algo muy interesante porque está rodeada por carretera prácticamente es como una finca esquinera. Entonces es muy interesante. Aquí estamos llegando a una parte que es el gallinero que ellos colocaron como para los pájaros y esa parte. O sea que es un lote esquinero por carretera. Lo único vecino es acá y el otro vecino es la carretera. Por ahí hay carretera, la casa y la carretera sigue allá. Esta es la vista. Para hacer una casa aquí también está muy interesante. Ahora está la prima y ahí está la mesa. ¿Perdón? La mesa está en la mesa. Ah, la mesa, sí. En el que atrás está Anapoima, atrás de la loma. Detrás de la loma, Anapoima, ok. Estamos a 45 minutos. Ahí está Anapoima. Bueno, como ustedes observan y escuchan, estoy haciendo el mayor esfuerzo con mi voz, un poco concienado en ese momento. Por esa razón estamos haciendo el tema de la voz en otro momento del video. Bueno, ahí nos estaba comentando el propietario que la mesa y Anapoima está pues detrás de esas montañas. Estamos a 45 minutos de la mesa para que lo tengan presente. Estamos prácticamente también a 45 minutos de Facatativá y a hora y media de Bogotá. Aquí pues estamos ya en la parte del gallinero, que es la parte plana alta, que el propietario inclusive comentó que inicialmente él pensaba hacer la casa ahí. Algo importante es que la casa que les estamos enseñando actualmente es una casa recién construida hace pocos años. Y ya, pero bastantes. Buena mamá. Ahí te eres. Tengo todo organizadito para... No venía a seguir trabajando con los animales. ¿Qué animal es este? Ah, la guacharaca. Sí, se quedó aquí. Esas vuelan. Y se amañó. Entonces, aquí es donde estamos ubicados en la parte alta. El propietario en algún momento comentó que él le hubiera gustado hacer la casa ahí en ese sitio. Sí, aquí inclusive se colocaron esos tanques grandes de 2.000 litros cada uno, que esto es algo muy importante ahorita en esta temporada de sequía, ¿no? Esto es el vecino. Entonces, ahí hubiera quedado la casa también muy bien. Pero a lo último, pues, decidió hacerla en la otra explanación, en la parte de abajo, como ustedes ven. Es una casa grande, amplia, en material, de dos niveles, con buenos acabados, con parquero amplio. Y la rodea la carretera prácticamente. Yo diría que en un 70% está rodeada por la carretera. Y la parte de atrás del gallinero es donde está el vecino. De resto, el vecino es carretera, que es algo muy importante e interesante. Aquí estamos haciendo como un recorrido en lo que es la parte del terreno del cultivo, para que ustedes lo miren, lo analicen. Es totalmente caminable. Eso sí les garantizo. Aquí, pues, hay unos árboles de mango. También hay unos guanábanos que no los firmé ahí en ese momento, para que lo tengan presente. 3.000... 3.523. 3.523. Y impuesto predial, ¿me recuerda el valor? 180. Menos de 200. Bueno, como ustedes escucharon, el terreno es de 3.523 metros. El predial se paga menos de 200.000 pesos, que esto es algo fabuloso, algo muy, muy bueno realmente. Aquí, en esta toma, quise mostrar la parte de la estructura, ¿no? Es una estructura metálica, teja, fibro, cemento, para que lo tengan presente. Estamos en el segundo nivel, y ahí, esa parte que ustedes ven de frente, es la parte ya de la casa. Este es el frente de la casa, para que ustedes lo vean. Por mi parte, les puedo decir que es una finca muy interesante. Les recuerdo, estamos ubicados en Anolaima, Cundinamarca, a solo 1 hora 30 minutos, desde Bogotá. Es un sitio, prácticamente, la mayoría es pavimentado. Muy poquito, lo que es la parte de estapado, pasan bucetas por el frente de la casa, de la finca. Sí, la finca, pues, es esquinera, prácticamente. La mayoría, pues, está rodeada por carretera, que es la carretera de la vereda. Está, pues, con frutales, con una muy buena casa, que lleva pocos años de construida. Sí, es una casa en material, con buenos acabados, para que lo tengan presente. El video los vamos a dar hasta acá. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Castañeda, celular el 319-467-9106. Muchas gracias. Gracias.